¡A que no sabes la gran novedad! Se casa el gato, Lolo, felicito. ¡No! Salió el yogur entero. Corré a comprarlo. Eh, yogur entero, quejé, recién me entero. Ahora profundicemos los vasitos y le presto los lentes para que no crea que es la cosa que le diga. Ve, todos los vasitos dicen hechos con leche parcialmente descremada, semidescremada, algo descremada. Son vasitos indecisos, ¿no? Pero entero ninguno. ¡Sí! ¡Este dice entero! Es gándara, el único yogur entero, hecho con leche entera, señora. El único, ¿eh? A este yogur no le falta nada. Es rico, es único, es gándara.